Saludamos con mucho gusto a nuestra compañera reportera Teresa Quirós con un reporte en vivo sobre la salud del sacerdote Pedro Pantoja. Afortunadamente reportan una mejoría en su estado de salud, aunque leve. Tere, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, contador? Muy buenas noches para usted y para toda la teleaudiencia. Así es, nosotros nos encontramos pues dando este reporte un tanto alentador para todas aquellas personas que han estado al pendiente de la salud de Pedro Pantoja, sacerdote que como ustedes recordarán pues se ha dedicado desde años atrás al cuidado de los derechos humanos, también de las personas migrantes y el día de hoy precisamente nos dan la noticia que él ha presentado mejorías en su salud. Se encuentran realizando diálisis, pero él prácticamente ya reporta menos manchas en sus pulmones. Lo que podría decirse pues se trata de un avance significativo en el combate contra el COVID-19. Respira bien, es lo que nos han dicho por parte de la Casa del Migrante y también se ha mostrado una estabilidad en su presión, por lo que en próximos días pues podríamos hablar de más avances en materia de salud de este padre. Ustedes en las imágenes que nuestro compañero Esteban Valdés está proporcionando observan un mural precisamente en honor a este sacerdote que fue pintado hace cuatro años justo en la colonia Landín donde nos encontramos por parte de la artista Daniela Elidet. Y pues así como esta muestra de afecto, hay bastantes en redes sociales y sobre todo en las iglesias donde él se dedica a predicar, donde los feligreses se han unido en oración para que él salga pronto adelante de esta enfermedad. Muchas gracias Teresa Quiroz, buenas noches. Muy buenas noches.